Es una solicitud que realizamos allá por el año 2014. No habíamos tenido cuenta en su momento que hay una restricción reglamentaria de la universidad que dispone que toda persona, todo nombre que se le vaya a poner en un espacio físico sobre alguna persona importante de la universidad debe transcurrir un término de 5 años de haberse fallecido para poder ser aprobado el proyecto. Así que en aquella oportunidad nosotros hicimos un acto importante en el aula magna de la facultad. Se descubrió una placa en el hall de entrada de la facultad y del rectorado y solicitamos al Consejo Superior que quedara en reserva el aula magna de la facultad para esperar el tiempo prudente que ha llegado ahora. Y en definitiva ahora es el pedido formal para poder designar el aula magna con el nombre del profesor Leonidas Cholaki. Para toda la comunidad universitaria, recuerde quién fue Leonidas Cholaki. Para mí fue una persona muy especial, fundamentalmente por haber sido mi profesor, haber sido decano de la facultad, rector. Pero aparte de eso, amigo, yo he compartido muchos almuerzos junto a Leonidas y ha sido un orientador político para mí importantísimo en toda la etapa que yo me dediqué a la política universitaria. Pero más allá de eso, bueno, fue una persona de sólidas ideas de una universidad libre, una universidad pública, gratuita. Defendió mucho la igualdad de los claustros, como lo planteaba el consejero Temo hace un ratito. Entonces, bueno, y más allá de eso, ha sido un orientador como docente, como político, como amigo. En mi caso particular yo me puedo considerar, he tenido la dicha de ser amigo de él.